Este viernes a las 10.30 de la mañana en el Tribunal Supremo de Elecciones se estarán entregando las credenciales a los 57 diputados electos que conformarán la Asamblea Legislativa durante el periodo constitucional comprendido entre el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2022. Como representantes de la zona sur estarán la señora María Vita Monge de Pérez Celedón y Gustavo Viales de Corredores. Para esta ocasión, el Poder Legislativo estará conformado por diputados de siete agrupaciones partidarias, cuyo detalle por cantidad de diputados electos es el siguiente. Liberación Nacional 17 diputados, Restauración Nacional 14, Acción Ciudadana 10, Unidad Social Cristiana 9, Integración Nacional 4, Republicano Social Cristiano 2 y el Frente Amplio 1 Diputado. Además de las 57 curules legislativas, 31, o sea el 54.4%, estarán ocupadas por hombres y 26, el 45.6%, por mujeres, representación que marca un hito histórico en nuestro país. En horas de la tarde, también de este viernes, el Instituto de Formación y Estudios de Democracia, el IFED del Tribunal Supremo de Elecciones, aprovechará la ocasión para realizar una capacitación en el auditorio dirigida a los 57 diputados denominada Relaciones entre la Función Legislativa y la Función Electoral. Esto tiene propósito facilitar la mayor cantidad de información útil previo al inicio de sus funciones.